¿Cuál es mi material de la Maestra Patti? Ahí nosotros picamos en donde está Maestra Patti y aparecerá preescolar y primaria. Tenemos tres años de preescolar, primero, segundo y tercero, y seis años de primaria, que son de primer grado a sexto grado de primaria. Ponemos continuar y veremos que se va cargando algún grado. En este caso tenemos aquí grado primero de primaria. Lo tenemos dividido en tres trimestres. Si nosotros queremos ver el primer trimestre, veremos que sale primeramente la pantalla con el título primer año de primaria, primer trimestre. Ponemos continuar. Ahí tenemos nosotros sugerencias, forma de trabajar, todos los temas que se van a ir presentando o todos los aprendizajes esperados que se van presentando durante el año escolar. Entonces, por ejemplo, tenemos números naturales, lectura y escritura. Ahí verán la página que tienen en el libro y podemos poner continuar. Y les va a salir la página que estamos nosotros manejando del libro. Si ustedes quieren ver su solucionario para ver, para checar o corroborar las soluciones de los ejercicios, podemos nosotros apachurrar la lupa y ponemos ver solución. De esta forma, ustedes tendrán en todos los grados el libro que tienen físicamente los niños y tendrán ustedes a la par su guía solucionario. Muchas gracias, Lex, por haber seguido conmigo esta maravillosa aventura. Espero les sirva y esto se vea reflejado en el trabajo con los niños. Para mayor comunicación con nosotros, pueden ustedes consultar la página lamaestrapati.com. Gracias y nos vemos pronto.